hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un vídeo de rainbow six mobile primero que nada el like su visión a muerte que es lo más importante y segundo espero que le estén dando una oportunidad al rainbow luego de la actualización que han dado oficialmente al juego y pues también porque como ustedes saben pues ahorita está en su lanzamiento regional ok pues les tengo buenas noticias disculpe que sea la guía la grabación no sé por qué diablo en eso es cosa creo que en teoría del renderizado que lo pone la guía pero bueno porque lo estoy viendo la guía pero después lo veo fluido en cinco citas de la vida bueno señores oficialmente tenemos las noticias de rainbow six mobile muchos están esperando una nueva región y se ha añadido una nueva región algunos han de estar un poco molestos porque seguramente ya se han dado cuenta pero bueno tenemos nueva región oficialmente es chile el comunicado se los estaré poniendo en pantalla y lo dice y citó buenas noticias operadores estamos listos para agregar más jugadores a la lista de rainbow six mobile durante las primeras durante las próximas 24 horas estaremos en chile descarga el juego en android y hay o es prepárate para ponerte táctico esto es porque nos está confirmando lo más importante y lo más importante señores oficialmente es que tendremos la región oficialmente nueva de chile ahora por qué pasará bueno sencillamente para la gente de chile ya no va a necesitar utilizar el apk o descargarlo desde apk pure o descargar mis apk o también descargar cualquier tipo de apk ya sea tap tap apk pure o incluso el apk que yo siempre le subo de rainbow y pues este de igual manera la gente que no es de chile puede descargar la pk y juega o sea en esta buena versión del juego en este lanzamiento regional no se necesita vpn para poder tener acceso al juego y pues esto solo da hincapié de que tengamos nuevos servidores completamente en latinoamérica que eso viene súper bien y oficialmente para rainbow six mobile para que tenga más regiones establecidas el juego aún no se sabe cuándo va a salir globalmente porque aún lo siguen puliendo aunque honestamente creo que lo que deben pulir son errores books y tema ping porque creo que optimizable mente el juego no está mal no pide muchos recursos además de que es un juego que pues está muy bien gráficamente no lo veo mal y pues está muy bien no cualquier juego tiene un sistema de modo destrucción 5 versus 5 o algo por el estilo estamos de acuerdo en ello en fin son cositas de la vida que hay que comentar claro que sí bueno en fin en otra cosa más importante vamos a ver si van a añadir más regiones poco a poco bueno en teoría el día de hoy tendríamos méxico canadá y chile tres regiones dos correspondientes de latinoamérica me parece perfecto y pues este una de n a en general o sea no lo veo tan mal y los servidores pues en teoría de latinoamérica y norteamérica y pues servidores constantemente no ha llegado a europa así que siéntanse orgullosos de que lo tenemos en latam y que lo tenemos cerca también para la gente de eeuu con el server de canadá así que no está mal bueno en fin eso creo bueno eso sería la información del día de hoy con este pedazo vídeo ahora les dejaré un montón de clips que tengo aquí guardados del rainbow lo estado cuando con mis compas porque si honestamente si me gusta jugar de vez en cuando un shooter mediáticamente táctico como lo que es el rainbow de chill o buen dispositivo móvil y la verdad es que me encanta me apasiona y son cositas bonitas por si este tenías la duda porque si no sea el juego vale la pena lo que pasa es que no es para todos y siempre lo he comentado no es lo mismo un con mobile un guardia móvil que un rainbow six móvil el rainbow tienes que pensar en con no hay lo en warzone casi no tienes que pensar sólo anda full rush o si quieres cambiar que asco si cambia lo siento pero son cositas de la vida y bueno la verdad es que hay que disfrutarlo como se debe claro y si en fin muchas gracias como siempre por el apoyo y cualquier cosa si no sabes cómo descargarlo pues tienes todos los tutoriales que te subió en mi canal y por si acaso en el comentario de acá fijado habré dejado los links para descargar y actualizar tu juego de buena manera que es lo más importante habiendo dicho eso no somos en el siguiente vídeo canal los dejo con los clips de partida claro que sí recargando que de un minuto que de un minuto granada flash fuera queda uno sin los pieles eliminados buen trabajo Sos mi hijo, hijo de puta Sos mi hijo, y ahí muere Sos mi hijo, mierda Sos mi hijo, mierda Eliminaron por completo al equipo enemigo Lo que daría por ver la cara de Betty Una victoria bien merecida, agente. Deberían enorgullecerse de ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Les quedan 10 segundos más! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video